Y ahora sí transitamos la despedida del noticiero y le damos la bienvenida a él, a Nico Blanco, que hace un rato nada más nos contaba los adelantos, pero obviamente mucho para tratar, Nico, en esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Buenas noches para todos. Exactamente, para darle continuidad periodística a la programación del 11TV, mucha información. Atención, tema trenes, colectivo, programa de pago. Atención, porque mañana va a haber un corte de agua. ¿Qué barrios van a afectar? Vamos a repasar esa información también. Elecciones en la caja de jubilaciones. Modificaciones en la caja de jubilaciones por el tema del déficit. Ya te vamos a contar algunos detalles. Y también, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Atención con esto. Ante tarifazos de luz, de gas, qué controlar, cómo ver la boleta. Algunas recomendaciones que nos viene a hacer la gente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Parna. Y hablando de caja de jubilaciones, de las elecciones vamos a hablar con candidatos y candidatas, en este caso, para las elecciones del próximo jueves. El representante de los jubilados en la caja de jubilaciones se pone en juego este jueves en toda la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son las obras que va a reactivar Frigerio después de la reunión con Francos? También te vamos a contar algunas de esas obras que están en la carpeta. Algunas que se van a reactivar, otras que se van a provincializar. La foto de la jornada, Nico. Como lo hizo, exactamente. Como lo hizo Córdoba, que va a provincializar lo que falta de la Ruta 19, que une Córdoba con Santa Fe, la autovía. Bueno, Entre Ríos hará lo propio. ¿Cuáles son? Te vamos a contar esta noche. Bien. En un ratito no más. Yo me despido, Nico. Te dejo con Quién Dice Qué, a quien nos acompañaron. Nos encontramos mañana a 20.30, aquí en Noticias a la Noche por el 11. Si en la continuidad del 11 se viene Quién Dice Qué con todo lo que contó Nico, a desarrollar. Nico, buen programa. Hasta mañana, Maxi. Señoras y señores, nos quedamos aquí en Quién Dice Qué hasta las 23, como todos los lunes. Arrancando otro mes, el mes de junio, con mucha actividad. Pero no quiero detenerme. Primero, por supuesto, un nuevo aniversario del año 1 a menos. Por supuesto que tenemos que estar mucho más presentes que antes. La movilización fue en todo el país, pero me parece que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer y poner nuestro granito de arena por el año 1 a menos. Todos los días tenemos que hacer algo, porque sigue habiendo femicidios, sigue habiendo mucha violencia de género. Entonces tenemos que hacer algo. Y ese algo es mirarnos. Ese algo es tomar conciencia. Y no solamente mirar la estadística que publican los grandes medios y nosotros, todos los medios, en el día de hoy, sino que también preguntarnos. El otro día estaba en una reunión familiar y salió el tema de por qué, por ejemplo, capacitarnos en Ley Micaela. Eso es lo importante. Saber de qué se trata. Y había gente en esa reunión familiar que decía que sabía lo que era la Micaela porque se estaba capacitando y hay gente que no. Y preguntarse por qué capacitarnos, por qué mirar de otra manera cuando hablamos con perspectiva y de perspectiva de género. Creo que son enseñanzas que nos han dado luchas como el Ni Una Menos. Por eso, en este día, hay que reivindicar esa lucha de todas las mujeres del 3 de junio, hace ya varios años. Por eso también acompañamos, desde quien dice que, este Ni Una Menos 2024. Dicho esto, repaso mañana, desde las 8 de la mañana, en la ciudad de Paraná. Corte de Agua en la zona sudeste. Va a afectar Barrio, El Radar, Los Intendentes, Predolini, Gazano, San José Obrero, Incone. Parque Mayor, Parque del Lago, Los Gobernadores, Capivá, Corrales, Villa Oranga, Villa Lola, Nuestra Señora de Loreto y zonas aledañas. El Cuadrante, que también va a tocar algunas calles, San Yelma Fuerte, Niúberi y Salellas. Ahí van a estar trabajando, entonces, en un caño, y se va a interrumpir el suministro de agua mañana, desde las 8 de la mañana, en la ciudad de Paraná. Después, me voy a encargar de contarles algunas pinceladas de lo que fue esta reunión. Frigerio, primer gobernador, uno de los primeros gobernadores que firma acuerdos para reactivación de obra pública nacional. Todo parado, no hay plata y demás. Bueno, aparece a caminar, más allá de que no haya salido la ley bases, que era lo que decían algunos gobernadores, entre ellos el mismísimo Frigerio, que tenía que salir para reactivar a la provincia. Bueno, con la masa de coparticipación que fue récord en mayo por la liquidación de los bancos, la ganancia de los bancos de diciembre que se liquida en mayo, la provincia recibió una muy buena masa coparticipable de más que le permite tener un poco de oxígeno. Eso, más el aumento de la recaudación, va a hacer que el gobierno, la provincia, tenga este veranito de San Juan que está llegando en términos económicos. Es solo un veranito, hay que ver cómo sigue después, pero por lo menos van a respirar y la provincia va a tener garantizado mínimamente el pago de aguinaldo, medio aguinaldo, y también reactivación de algunas obras. ¿Me acompañan? Y vamos a charlar ya con nuestros primeros invitados, primera invitada con nosotros, conocida del programa, conocida periodísticamente hace muchos años. Un gusto de volver a verla y tenerla aquí en el programa y charlar de cosas que tienen que ver con lo que ella está haciendo por estas horas, pero reencontrarme con Claudia es un placer. ¿Cómo le va, Claudia Valeria? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Hola, la verdad que sí que es un gusto volverte a encontrar. Bueno, comentábamos recién fuera al aire que yo miraba su actividad en las redes, su trabajo en la política partidaria oportunamente y la militancia, y no descansa. Y ahora dice, bueno, otro desafío más. Otro desafío más. El día 6 de junio formo parte de la lista que lleva la propuesta de la Federación de Jubilados. Sabemos que todos los jubilados y pensionados van a elegir su representante como vocal en la caja de jubilaciones y estamos en este desafío que no es menor. Ahora, en el medio de la elección, o por lo menos en el medio de la campaña, se metieron varios temas. Así es. Es como que estamos transitando, diríamos que tres cuestiones. Por un lado la elección, por el otro estos anuncios de la caja, por el otro lado aparece un planteo acerca de la modificación del tan renombrado en estos días descuento del 025 de nuestros haberes. Bueno, te cuento. La Federación de Jubilados, este año tiene su fecha fundacional 1949, está cumpliendo los 75 años en noviembre. En aquel momento los centros de jubilados actuaban en forma independiente y pensaron que solos no podían hacer que necesitaban avanzar en algunos temas y conformaron lo que hoy se conoce con el nombre de Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos. Esta federación, esos hombres y mujeres que la formaron, fueron muy visionarios en el tema de ir avanzando en los derechos. Ya en 1950 aparece lo que es la caja de jubilados y pensionados provinciales y esta caja ya en ese momento se tuvo un lugar para la representación de los jubilados. No obstante, seguían trabajando, seguían trabajando, mitad del siglo XX, pusieron en cuestionamiento el 82%, que llevaron muchísimos años, digamos, alrededor del año 75 que se logra. Pero fueron por aún más, de qué manera se financiaban para poder alcanzar a llegar a distribuirse territorialmente y llegar con una casa de jubilado hacia el interior de la provincia y en la sede que sería la ciudad capital. Así lograron la ley 5773 que nos genera, o sea, todos solidariamente aportamos para que este sistema de poder construir una casa de jubilados acá en la ciudad capital y en el resto de la provincia, conformar cada uno de los centros de jubilados provinciales. Esa ley de financiamiento la firma el gobernador don Enrique Tomás Cresto y garantizó que tenga su financiamiento para que los jubilados hoy podamos gozar de muchísimos beneficios, que eso es importante decirlo. Tuviste la oportunidad de recorrer la provincia y de recorrer los centros, ¿no? Así es, Nicolás. Recorrí desde lo que es Feliciano hasta Ibicui y desde toda la costa del Uruguay a la costa del Paraná. Son 34 centros provinciales y uno que tiene, y una delegación que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires para los jubilados entrerrianos. Estos centros pertenecen a la federación o bien en los lugares que todavía no han logrado tener su edificio propio, por ejemplo, Hernández, que es uno de los más recientes conformados. La federación les aporta para el alquiler. Pero no solamente eso, con los aportes que nosotros contribuimos de la ley 5773. No solamente eso, además le permite, o sea, todos los centros reciben un financiamiento para lo que son los gastos fijos de servicio y para lo que es talleres. También se brinda el servicio de enfermería. Estas cuestiones que hoy, lo que son las asociaciones civiles, están con bastante problemáticas para poder seguir funcionando. En estas instituciones, muy por el contrario, se ven muy bien equipadas, tienen todos los servicios, los recursos que de una u otra manera permiten que los jubilados puedan allí disfrutar. Pero además se agrega otro servicio extra. En la Federación de Jubilados acá, de Belgrano 127, sabemos que contamos con... Por un lado, el hogar de tránsito. Por el otro, el hogar permanente. El hogar de tránsito tiene 53 plazas, esas habitaciones, para los cuales yo, del interior, Departamento Villahuay, por decirte, tengo algún problema de salud con el beneficio del descuento, nosotros para salud estamos abonando 1.500 pesos. Podemos venir para hacer un trámite que tiene otro valor, que es un poquito mayor, o bien por recreación. Y esas plazas viven totalmente ocupadas porque... Es un beneficio muy importante para... Es un beneficio muy importante. Que no muchas veces se ve y se valora. Así es, pero solo cuando te pasa algo y cuando vos realmente tenés que dejar tu hogar para poder trasladarte y sobre todo el interior, quizás el que viva acá. Pero me dicen, bueno, yo vivo en Paraná y ¿para qué me sirve el descuento? Bueno, 24 localidades de las que te decía que tiene sede, cuentan con hogar de tránsito. Entonces, ¿tenés problemas de salud y te atendés en Crespo? Allí tenés tu hogar de tránsito. Vas a Gualeguaychú, vas a Concordia. O bien te querés ir a pasear. Sí, podés ir a visitar a un familiar si querés. Me voy a Colón. O contamos con un complejo turístico con 30 plazas en Federación, un complejo turístico que está muy cercano a las Termas. Creo que estos son beneficios sumamente importantes. En Villa Libertador, San Martín, cuando tenemos algún problema de salud, hay un convenio con dos hoteles y el afiliado, o sea, quienes no descuentan el adherente, digamos, del aporte del 0,25%, paga solamente el 10% del valor de lo que es el alojamiento allí y el 90% lo cubre la Federación. Que no es menor. Claudia, quiero volver a ver si le podemos poner esa foto que estábamos viendo recién. Esta foto que fue de una reunión. Esta es la reunión de hoy que se realizó en la Federación, en el complejo de calle Alem, Alem 450. Ahí están todos los representantes de los centros de jubilados de toda la provincia y el objetivo era, bueno, poder dar a conocer cuál es el posicionamiento respecto a este 0,25, teniendo en cuenta que hay un diputado que ha presentado un proyecto de modificación de la ley. En realidad, una modificación de la ley que por ahí, no sé si por falta información o por qué no coincide con el objetivo que tuvo esta propuesta de pensar en un fondo que sea solidario, que sea federal y que permita, sobre todo, construir el bien común. ¿Cuánto nos cuesta entender la construcción de ese bien común que es el principio que tiene la solidaridad entendida así? ¿Qué hago yo por el otro? ¿Esa ley la saca entonces se vota en el gobierno de Enrique Tomás Canesto? En el año 75, la ley 5773, que aportamos, y lo cuento así para que el oyente lo esté escuchando, alguien que cobra 500.000 pesos de haber jubilatorio aporta aproximadamente 1.200 pesos. Alguien que cobra hoy 2 millones de pesos de haber jubilatorio está aportando alrededor de 4.000 pesos. Y puede hacer uso de todo lo que estaba diciendo. Me quedé pensando porque dijiste como dos o tres cosas, que hablaste del tema de la federación y este proyecto, pero también acá hubo un posicionamiento en esa reunión respecto a los anuncios del gobierno de la semana pasada. Así es, porque precisamente no solamente son las elecciones, simultáneamente se está dando este proyecto que ha ingresado a la... A ver, vamos a poner en claro. El gobierno presentó los avances de una idea que hablan de un plan de salvataje, entre comillas, de la caja de jubilaciones, en donde pretenden aumentar el aporto que hacen los trabajadores en actividad y sostener el aporte en el tiempo de algunos regímenes denominados especiales. Así es, el posicionamiento de la federación a través de todos sus representantes, que en realidad es el posicionamiento de los centros, porque la federación está integrada por... Cada uno es integrante de algún centro de jubilados. Fue precisamente nosotros creemos que no debe recaer sobre... Sabemos que es necesario aportar a lo que sería poner en caja la caja de jubilaciones, pero creemos que en estos momentos no debe recaer ese enorme esfuerzo sobre los trabajadores activos y sobre los pasivos, que cualquiera de esas situaciones lo único que hace es empeorar la situación económica. Por lo tanto, la idea es contribuir a buscar de qué otra manera, pero pensando que no se le puede cargar más. Ahora, ¿el gobierno puede avanzar sin ley sobre esto? Lo faculta, por ahí en términos, lo faculta la ley en la 8732, en algunas de sus... del apartado 12 de los recursos, es como que lo faculta para implementar algunas cuestiones, ¿no? Con respecto a situaciones de, digamos, de extrema necesidad, lo tendrá que evaluar. Nuestro posicionamiento es que... O sea, ustedes, como representantes de los jubilados, dentro de la vocalía, lo sostienen y lo van a seguir sosteniendo en el caso de que seas electa, a que no se metan con ese monto. Sí, quiero dejar en claro esto, que la vocal representante de los jubilados, que hoy es Lía Santiago y representa a la Federación, no participó, no fue invitada a la presentación, la Federación tampoco fue invitada, que si bien no es un sindicato, sabemos que es una organización civil que pura y exclusivamente trabaja por los jubilados, por lo tanto, es una entidad representativa que tiene su personería jurídica. No puede ser comida de piedra. Y nos enteramos porque nos fueron informando durante el devenir de la mañana de todas estas medidas anunciadas. Creo que en ese sentido, por ahí, también me parece que ahí se omitió el reconocimiento a una institución que tiene mucho de historia, en la historia y en la vida de los jubilados, ¿no? Hoy leía un comunicado que sacaron al respecto, que decían esto, que no fueron convocados y que la solución al déficit hay que buscarla por otro lado. Indudablemente, ese es el posicionamiento, que se debe buscar por otro lado, ni los pasivos ni los activos estarían en condiciones de poder afrontar hoy un ajuste aún más. Sabemos que los recursos, los a ver, nada alcanza para llegar a fin de mes. Claro, pero encima, aumentarle un 3% más del 16 que pagan los trabajadores en actividad, es ajustar una variable de ajuste, digamos, con los trabajadores. Sí, vos sabés que yo lo pensaba en términos, por ejemplo, de los docentes. Los docentes, entre que no están cobrando el incentivo docente, que no están en otro complemento, que vieron disminuidos sus haberes, y encima agregarle un 3% más, la verdad, es terrible la situación para poder llegar de mes a mes y hacer frente a todos los gastos que le demanda a su propio trabajo. Tomo eso, por ejemplo, pero le pasa a todos los que se venían afectados, ¿no es cierto? Tenés la ventaja de que te conocen a la provincia por tu función en su momento, por tu trayectoria, por tu experiencia. ¿Qué te pasó cuando esa asamblea dijo, bueno, queremos que Claudia sea nuestra candidata? Me sentí emocionada, porque la verdad que desde otro lugar, poder seguir contribuyendo y participando y transformando realidades desde la vida del jubilado, es poder dar una mano al otro en lo que sea y poder contribuir a seguir aportando, a modificar determinadas situaciones que no es menor en esta etapa donde el jubileo debería ser, vivir plenamente y dicha lo mucho que uno ha dejado en la vida activa, ¿no? Así que lo que, en caso de ser electa, me comprometo a poder trabajar por, llevando siempre, siempre la voz de lo que son los territorios con su respectiva necesidad, que se va a canalizar a través de los centros de jubilados y estos a su vez aportándolos a la federación, que siempre la voz esa va a ser la voz del colectivo de los jubilados, que en definitiva la federación representa a todito los estamentos, reparticiones, o sea, en ellas están ahí representados y los trabajadores municipales de los municipios adheridos, ¿no? ¿Qué recogiste en las visitas, en los centros? ¿Qué cosas te llamaron la atención y qué cosas dijeron, acá hay que hacer un esfuerzo doble? En primer lugar, en territorio lo que sí vi, mucho trabajo de esa gente que deja parte de su tiempo libre o de su descanso para estar presente en un lugar como es el centro de jubilado, atendiendo a un igual, a un igual, que por distintos motivos no se puede trasladar. La verdad que recuerdo mucho la mañana muy temprano que llegamos a Feliciano, con mucho frío, llovizna, y pienso lo que significa venir desde allá hasta la caja de jubilación y saber tener un centro ahí y poder realizar y hasta coordinar, por decirte a alguien que se está por jubilar, un trabajador activo, coordinar con el centro y acá en la federación, contar con alguien que pueda llevar toda su documentación a la caja y presentarlo y cómo se acortan los caminos en ese trabajo. La misma sensación la tuve en Ibicuí. En Ibicuí terminamos una noche muy fría, muy fría, con un camino con bastantes dificultades para poder acceder y queda lejos, queda muy lejos de Paraná. Y quizás te das cuenta cuando recorré el territorio, todas las dificultades que hay. Y entonces pensé también ahí en esa tardecita de Ibicuí, llegar hasta ese lugar y luego volvimos lloviendo, Gualeguaychú, es algo sumamente valioso. Solo, no todo el mundo vive en Paraná y resuelve todas las cosas, porque por ahí tenemos miradas y actitudes egoístas. Yo viví en esta ciudad y sé las comodidades que se goza y también sé las dificultades que tengo de ser del interior. Y la verdad que voy a ser una eterna defensora de todo lo que es el federalismo, esa patria chica y grande a su vez, que es Entre Ríos y es el interior, donde muchas veces creemos que se pueden resolver algunas cuestiones y que solo las resolvemos si estamos en territorio con una respuesta. Esa ida y vuelta que hay con los centros. ¿Ustedes tienen, la federación tiene, la vocalía tiene la posibilidad de tener un móvil que recorra permanentemente para ir y de vuelta a ese trámite o dependen de, no sé, un servicio puerta a puerta, un amigo, el que venga a traer los papeles? La federación no tiene móviles, pero sí trabaja con los correos, ellos, cada uno de los centros los envía, por eso que la federación aporta para también el transporte de lo que es la documentación y en ese ida y vuelta. Y por suerte hoy los medios de comunicación permiten resolver algunas cuestiones en tiempo y forma. Y todo destaca en este, en cada uno de los centros destacan el accionar. Hoy acá detrás de cámaras está el asesor previsional acompañándome, acompañándome y realmente el trabajo de él en la federación y el trabajo de la vocal en la caja de jubilaciones ha resuelto temas que por ahí ni siquiera te lo imaginás. Desde entregar una documentación en tiempo y forma a hacer un reclamo de una mala liquidación de haberes salvando las enormes distancias que significa nuestra provincia. Qué bueno eso, Claudia, la verdad que sí. ¿El jueves se vota? El jueves se vota, acá es en la caja de jubilaciones, de 8 a 16 horas. Inauguramos el camino de la boleta única. Allí en una boleta que entregará el presidente de mesa y 8 mesas en la caja de jubilaciones, pero sé que te mira todo el interior de lo que es la provincia. Entonces también le digo que en cada uno de los lugares el Consejo Deliberante ha determinado, y pongo por ejemplo, en Villahuay es en la oficina de empleo, así en algunos lugares, es en el propio Consejo Deliberante o en los lugares donde garantizaba accesibilidad. Allí van a recibir, solamente el jubilado o el pensionado lleva su documento de identidad, el presidente de mesa, que es un trabajador activo designado por la caja, se le entrega la boleta, la boleta es única, la va a llevar hacia el cuarto oscuro, están las tres listas, nosotros somos lista 1, es la lista de la federación, hay dos listas más, y va a inicialar o marcar con una cruz. Solamente eso, pliega la boleta y la ingresa a la urna. ¿Cómo vamos a garantizar que esa boleta es la que le entregó el presidente ahí? Porque el reverso va a estar firmado por el presidente y quienes fiscalizan la elección. ¿Cuántos hay habilitados? 62.125, no es obligatorio. No es obligatorio, pero es importante que ejerzan el derecho de votar. Sí, sí, porque es un representante de los jubilados, de los trabajadores jubilados, porque son trabajadores que se jubilaron. Que durante toda su vida trabajaron para hoy estar gozando de una jubilación. Y que hoy tengan la posibilidad de tener una voz dentro de la caja, ayudando, colaborando, aportando, dando soluciones. La verdad que es muy importante que entonces se le devuelva con confianza. Y la confianza se la da a través de un voto en la urna el próximo día jueves, de 8 a 18 horas. A 16. Perdón, a 16. Entonces, en tu localidad, pregunta en el centro jubilado dónde se vota. Muchas veces es el Consejo Deliberante, hay otros lugares que tienen otras oficinas, pero pregunten en los centros. En los centros de jubilados es lugar de referencia como para que puedan preguntar en qué lugar definitivamente se votan. Lo han publicitado y es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque debemos cuidar nuestra caja de jubilaciones. La provincia de Entre Ríos es una de las pocas provincias que la conservó. La debemos seguir conservando. Porque a su vez los jubilados entrerrianos gozamos de algo que es un privilegio, el 82% de nuestros haberes como jubilados con respecto al trabajador activo. Y porque además ese 82% es móvil, o sea, tiene la movilidad, el aumento que recibe el trabajador activo lo recibe el jubilado. Y por último, porque garantiza a su vez el derecho a pensión en caso que fallezca el titular de la jubilación. Así que es importante que entre todos los cuidemos. Es importante el trabajo entre todos en forma colectiva, los jubilados con los centros de jubilados, los centros jubilados con la federación. Y entre todos cuidarnos y defender los logros que hemos conquistado y que esos hombres y mujeres visionarios fueron capaces de construir como fue la federación de jubilados. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Nicolás. Claudia Valori, candidata a ser representante de los jubilados en la Caja como vocal el próximo jueves. Hay elecciones. En un rato vamos a hablar más del tema, pero ahora vamos a ir a la pausa. Y después de la pausa, te llegó la boleta de la luz. La del gas, todo con aumento. ¿Cómo hacer para reclamar? Para algunos detalles, vamos a hablar con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, pero que sirve para información para toda la provincia. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajamos todos los días para que nuestros productores, docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Comenzá el año con una mirada diferente. Óptica Visión, lentes recetados y todas las marcas de gafas para sol. Óptica Visión, San Martín 695 y Urquiza 760. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte, ilumina tu camino, cuida la energía, es esencial para vivir. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el Banco de Acá. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0254. Más información www.al Statista de Seguro de la Nación. Bueno, aprovechen en la cama calentito donde estén a mirar este programa que va a estar a las 11 de la noche frío hoy, frío mañana y después arranca a levantar la temperatura vamos a llegar a máximas de 28 grados para el fin de semana así que a estar atentos a ellos vamos a charlar ahora con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná Marcia López y Cecilia Pautazzo ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien ¿Todo bien? Gracias Bueno, una defensoría que no se detiene no paran todo momento, todo lugar Defensoría no se detiene ni menos en estas épocas tampoco donde hay mucho más reclamos ¿Han aumentado los reclamos? Sí, han aumentado los reclamos y bueno, sobre todo también asesoramiento a raíz de las diferentes leyes que van saliendo que van haciendo modificaciones como la ley de alquileres por ejemplo bueno, eso genera también mucha expectativa mucha confusión en la ciudadanía entonces recurren a la Defensoría donde tenemos también un área de asistencia legal que es un asesoramiento gratuito también que la verdad es que es un servicio muy importante para la comunidad y en donde vienen a asesorarse es decir, nosotros no nos constituimos como abogados de las personas pero sí se hace un asesoramiento y en algunos casos si es necesario un acompañamiento en gestión hoy tenía una charla con un abogado amigo que está con nosotros acá en el programa y justo hablaba del tema de los honorarios ¿no? y a mí me llamaba mucho la atención esta consulta que muchas veces uno tiene duda sí está bien lo que me cobran el abogado te la cobra y sí y es su trabajo no, está bien pero a mí me llama la atención por ejemplo que a ver si a mí me llaman acá al canal y me dicen che, tengo que hacer un trámite en ANSES y sí tenés que hacer esto esto y esto digamos yo le doy un servicio como medio de comunicación no se le cobra digamos por eso el abogado sí y el abogado si vos vas al médico ¿te cobra? no, está bien pero digo para hacer una consulta de una duda ¿está? es una consulta a mí me llamó la atención por la cifra hay gente que no puede pagar 20 mil pesos por eso digo muy valioso este servicio que tenemos por eso eso quería destacar y hay un servicio gratuito también en el colegio de la abogacía que también funciona dos horas al día todos los días y eso van rotando los abogados del padrón que van atendiendo pero digo temas como este por ejemplo el tema de alquileres si yo tengo dudas puedo ir a la defensoría ¿cuál serían los temas? son variados los temas no solo alquileres por ejemplo muchas cuestiones referentes a cuestiones de familia cuota alimentaria todo eso también vienen a consultar ¿cuál serían los cuatro o cinco temas más demandados? los más demandados hoy son el tema de alquileres el tema de multas también vienen porque cuando van por ejemplo a renovar su licencia de conducir se encuentran con multas que no se fueron notificadas anteriormente entonces no saben de ahí van al juzgado de falta al juzgado de falta a veces se las notifica y a veces no a veces tienen que presentar nota entonces vienen con esas confusiones también y las diferencias que tienen en el momento que le hicieron el acta de comprobación al momento de la notificación bueno esas son consultas corrientes y todos los temas de familia también son consultas corrientes o sea alquileres familia y multas por ahí podemos ser un top 3 digamos el otro día charlaba con Cecilia bueno estamos en muchos momentos pero justo me comentaba por ejemplo que una buena presencia están teniendo con oficinas a la comunidad claro que ahí es donde ustedes van a los barrios y hay mucha demanda que viene directamente a ustedes porque bueno muchas veces cuesta movilizarse y demás ahí han encontrado también mucha demanda de los vecinos sí diversidad de temas desde una cuestión que tenga que ver con las obras sociales que no están dando cumplimiento a alguna petición de medicamentos de tratamientos o de una gestión que tiene elaborada más bueno los de derecho identitario también la defensoría tiene este servicio de otorgar a las personas con vulnerabilidad social la eximisión del sellado para poder hacer sus trámites de DNI de partidas de nacimiento bueno de lo que refiere al registro civil eso es muy importante y también demandas de las que tienen que accionar de pronto el centro de mediación también respecto a problemática de vecinos agua ladrido de perros y demás lo consultan en la defensoría pero en esas oficinas de la comunidad lo más interesante de esto es tener como una escucha entrenada porque a veces el tema es vengo por el trámite del DNI y tras conversar con la persona podemos ver que tras de ello hay una situación de violencia hay una situación de que es mucho más grave que la de solicitar esta exhibición y eso solo se puede detectar a partir de bueno esto que hace la defensoría del pueblo generar un diálogo con la persona ver qué es lo que le ha ocurrido por qué lo solicita qué le ha pasado y se activan bueno gestiones que tengan que ver con otros organismos muchas veces así que bueno la tarea es mucha también el hecho de que hoy no estén funcionando algunos organismos nacionales como el INAD y el ENACOM hace que recaigan en la defensoría del pueblo estas consultas estas peticiones de reclamos así que bueno toda vez que haya una vulneración de derecho Nicolás la defensoría está ahí presente ¿no? Ustedes están en calle Irigoyen 236 ahí está digo porque mucha gente ustedes se mudaron hace un par de años sí y eso te iba a decir también Nicolás mucha gente no sabe la existencia de la defensoría el año pasado cumplimos 20 años pero mucha gente que no conoce a veces cuando salimos con oficinas en la comunidad hay gente por ejemplo muchos reclamos en el stand de ANSES o en de la SUBE y nos acercamos también ahí para preguntar si conocen la defensoría del pueblo y en primera instancia no se acercan y cuando le decimos bueno que trabajamos siempre algún reclamo van a tener así que ahí es donde hay el acercamiento también ahí aparece y también con el centro de mediación en el centro de mediación se trabaja muchísimo sí es una herramienta muy valiosa también para tratar los conflictos entre vecinos de forma pacífica siempre decimos hay veces que no se llegan a un acuerdo pero la verdad es que dos vecinos que hace 15 años no se hablaban y salgan con una comunicación de ese lugar ya para nosotros es muy valioso sí el otro día había una estadística que era alto el porcentaje de solución de conflictos mediante la mediación por lo menos de esto que decías vos de entablar el diálogo entre las partes sí y sobre todo de aceptación porque la mediación es voluntaria y muchas veces vienen los vecinos y dicen bueno a ver qué puedo hacer con esto bueno lo direccionamos para el área de mediación y te dicen no, no, no porque yo con mi vecino ya intenté no puedo hablar y bueno ahí le explicamos es diferente cuando hay dos personas que son mediadores voluntarios que ni siquiera son empleados del estado porque hacen su trabajo de honore y ellos son los que conducen ese proceso es diferente también y cuando las chicas del centro de mediación llaman o comunican en qué se va a basar la mediación y demás hay mucha aceptación también de la ciudadanía en concurrir además un poco aleja esa idea ese ideario popular que tenemos hacerle juicio al vecino y en realidad este recurso bueno generalmente es mucho más viable y resuelve en alguna mayoría en una gran mayoría no solo los conflictos sino esta idea de que uno mismo lo puede resolver que no necesita la judicialización que no llega en realidad tampoco a judicializar a una cuestión de esa naturaleza hay muchas situaciones que son derivadas de la fiscalía también que son denuncias o denuncias cruzadas que no llegan a constituir delito y la misma fiscalía deriva el centro de mediación de la censuridad del pueblo evitar sí y otra de las oficinas que también funcionan en la defensoría es la delegación de la defensoría del pueblo de la nación hay una oficina allí y la defensoría de adultos mayores de los derechos de las personas mayores así que quien quiera acercarse o también tiene la vía del teléfono del correo además puede hacerlo pero bueno la idea es llegar siempre a consultar muchas veces somos de los reclamos han hecho primero no sé fui a obra sanitaria y estoy pendiente de esto explicarles que es importante hacer el trámite de reclamo al 147 cuando se trata de reclamos en el municipio claro eso explicamos también que no somos nosotros una delegación del municipio somos un organismo aparte y que justamente lo que hacemos es ante la inacción la omisión la demora en respuestas del municipio y ahí actuamos nosotros ¿emitieron alguna comunicación respecto al tema colectivo hace poco o no? o que fue? no comunicación no nos hicieron nota preguntándonos cuál era nuestra opinión en relación al aumento del colectivo bueno por supuesto que nosotros estamos en disconformidad con cualquier aumento porque eso influye en el bolsillo de la ciudadanía digamos pero también entendemos la situación entendemos lo apremiante que es en los costos y también el no contar hoy con el fondo compensador que era algo que paliaba también el tema del boleto pero por lo pronto en la defensoría tenemos muchísimos reclamos recién hace un ratito antes de entrar estábamos hablando con Cecilia y estaba viendo justamente reportajes que habían hecho que ahí la gente no se queja del precio del boleto la gente se queja del servicio de la frecuencia del mal estado de las unidades digamos que son los reclamos que nosotros también recibimos en la defensoría el defensor del pueblo los defensores del pueblo muchas veces son invitados a las audicias públicas por temas servicios tarifas ¿hace cuánto que no hay una? no hubo ¿cuánto fue? en octubre en octubre en octubre en octubre del año pasado y en febrero de este año de luz de luz este sí justamente esos son uno de los temas también que fueron planteados nosotros como defensoría del pueblo pertenecemos a la asociación de defensoría del pueblo de la república argentina bueno son temas que tratamos usualmente porque mayoritariamente se presentan también en esas audiencias las defensorías provinciales y bueno recientemente en el mes de marzo se ha presentado desde ADPRA al secretario de energía también una nota porque la verdad es que no no fueron escuchadas las defensorías en los reclamos y tampoco hay una información concreta de en qué se van a basar esos aumentos se estaba hablando también de una canasta básica energética que nunca se dijo con qué se va a conformar entonces desde ADPRA se presentó se presentó esa nota pidiendo un poco el esquema de readecuación de los subsidios y la explicación de esta canasta básica energética me llega la boleta de la luz no la puedo pagar ¿puedo ir a la defensoría? sí podés venir a la defensoría también eso es más competencia de lo que es de defensa del consumidor están las áreas correspondientes y también recordemos que tanto para el tema de la luz como para el tema del gas hay organismos auditores que son el EPRE y el ENERGAS también sobre todo había mucha consulta de los tramos en donde la lectura la lectura de la facturación era una factura de la luz chino básica si era residencial si residencial uno o dos que porque me modificaron había mucha consulta al respecto si aprender a leer una factura de servicio es cada vez más complejo vos ves el monto y después decís pero es como si consumí menos que el año pasado me llega más incluso en estos días estábamos consultando también en APRA porque las facturas en el grupo de APRA llegó una resolución que emitió el ENERGAS ahora donde le dice a las empresas que a partir de mayo no van a poder cobrar más aumentos justamente como para contribuir a la deflación del país entonces yo digo ¿de dónde vienen estos aumentos? si son anteriores son aumentos a las boletas de abril que no son las que nos han llegado no es el consumo nuevo nosotros estamos pagando el consumo de marzo-abril exacto que tuvimos calor que tuvimos el aire que tuvimos que tuvimos más consumo o menos consumo pero más caro otra pelea también son las zonas frías las zonas cálidas que tenían también diferencias de tarifas bueno hoy también hubo una comunicación que en el Senado porque en diputados por la ley se había aprobado sin hacer esta distinción en zonas y hoy el Senado lo revirtió a eso veremos si sale o no sale y cómo sale vamos a repetir que ustedes están entonces ahí en calle Yrigoyen Yrigoyen 236 236 cerca de Uta cerca de Uta hay un mercado conocido también ahí así que siempre está el 11 si no es por la Defensoría está por Uta 420-2322 420-2322 o también pueden escribirnos a Defensoría Paraná arroba gmail vamos a estar respondiendo y tenemos una línea de Whatsapp también que la verdad es que es muy usada por la gente y si hoy es mucho es mucho las consultas y ahí también canalizamos los reclamos y después inmediatamente personal de la Defensoría cuando se recepciona ese reclamo por la línea de Whatsapp se comunica como para ampliar un poco la información en el tema de los reclamos ¿Hasta cuándo tiene mandato? Hasta octubre del año que viene octubre 2025 2025 2026 Falta un montón Falta un montón Sí porque la verdad No, bueno pero fue ¿Se acuerdan que a ver la historia de Defensoría vos decías 20 y pico de años? 20 años 20 años y en los 20 años tuvimos defensores que se les prorrogó el mandato ¿Se acuerdan? Sí, sí Bueno esta elección fue la Y la nuestra también incluso hicimos primero una presentación que quedó sin Exacto designar a nadie y luego cuando inició la gestión de Eval ahí se convoca nuevamente así que tuvimos que concursar dos veces Claro, exactamente Bueno, yo les agradezco que hayan estado esta noche acá porque me parece importante informar me parece que somos como medio un servicio hacia la comunidad a ver que ustedes y que tenemos Y siempre decimos esto ¿no? Para poder ejercer los derechos hay que conocerlos entonces por eso también desde la Defensoría promocionamos estos derechos y a veces salimos en la comunidad también en función de hacer conocer los derechos para que se puedan reclamar Muchas gracias Sí, participar de todas las actividades que tengan que ver con la comunidad con las personas en situación de calle con, bueno Sí, esa es otra temática que trabajamos mucho Sí, ¿no? Situación de calle que cada día tenemos más ahora también Impresionante Más personas en la calle y no estamos teniendo respuesta tampoco porque, bueno si bien hay desde el municipio un dispositivo pero no alcanza las plazas son menores a la gente que tenemos en la calle y a veces las personas también por diferentes motivos no pueden estar ¿Se sabe qué número de gente en situación de calle hay un camino? Y 120 más o menos 120 personas en el último relevamiento pero la verdad es que cada vez lo vemos más también 120 personas hoy en situación de calle o más En situación de calle o más Y las personas que salen a comer digamos a buscar la comida son más o menos 300 cada noche donde salen las organizaciones y dos días este también sale el municipio y la verdad es que, bueno mucha gente que no está en situación de calle pero sí que no le alcanza para comer Gracias Marcia Gracias Silvia Muchas gracias Las representantes nuestras representantes en la Defensoría del Pueblo la Defensora titular y la Adjunta charlaban con nosotros aquí en Quién dice qué Hacemos la pausa y después de la pausa nos queda un tramo más para hablar con otra de las listas de la elección de la Caja de Jubilaciones y también algún detalle de lo que fue la reunión entre Rogelio Frigerio y Guillermo Francos y Guillermo Francos Comenzá el año con una mirada diferente. Óptica Visión, lentes recetados y todas las marcas de gafas para sol. Óptica Visión, San Martín 695 y Urquiza 760. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajás por acá. Paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Trabajamos todos los días para que nuestros productores, docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar. Barra SSN. Número de inscripción 0254. Barra SSN. Número de inscripción 0254. Barra SSN. Número de inscripción 0255.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. que sesionó en el día de hoy en Villa Guay y se declararon en estado de alerta y movilización, alerta y movilización, esto tiene que ver con el tema de la propuesta del gobierno de modificar el aporte jubilatorio. ¿Cuál es la idea del gobierno de este plan de salvataje de la caja que lo dijeron en conferencia de prensa? Aumentar del 16 al 19% el aporte de los trabajadores en actividad y que sigan aportando, aunque se jubilen algunos años más, quienes tengan regímenes especiales, casos de enfermeros y docentes. No así los retirados de la policía, esto también puso sobre relieve a otros. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, representantes de los 17 departamentos, dice que en un contexto donde las respuestas de la patronal frente a nuestras demandas salariales son insuficientes y no reciben la necesidad de los trabajadores de conquistar un salario que nos permita garantizar ganar la inflación, a ello se suma también lo que es la falta de la quita de alfonía y conectividad, varios temas más. Bueno, ante toda esta situación el plenario decide declararse en estado de alerta y movilización, al mismo tiempo que afirman el paso inmediato a defensa del régimen jubilatorio y derechos garantizados por la ley 8.732 y demás. Esto entonces, lo que plantean en el comunicado del plenario de secretarios generales es que el ajuste no sea con la plata de los trabajadores. O sea, que esa plata para salvar no sea con ajustándole el bolsillo, porque dicen este 3% es un ajuste sobre el salario del trabajador, que va a dejar de ganar ese 3% para aportarlo a la caja de jubilaciones. ¿Que hay que atender el déficit de la caja? Sí. De hecho, en este programa estuvo el gobernador de la provincia y dijo, vamos a la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé en esta reunión de hoy con Guillermo Franco si no está el tema en el medio, porque me parece que mientras la Corte no va a definir mañana los fondos que Nación le debe a las cajas no transferidas, en este caso la de Entre Ríos. Si ustedes recuerdan, San Luis, Santa Fe, fueron y después de muchos años de litigar, la Corte falló a favor y le pagaron la deuda, miles y millones de pesos, de los sistemas provisionales que se comprometió la Nación a garantizar, mantener su, en realidad, solventar su déficit. De eso se trata. ¿Por qué? Porque en el año 92, en el gobierno de Menem, le transfirieron la educación a las provincias, pero no la plata. Entonces, muchas provincias después terminaron transfiriendo la caja a la Nación. Entre Ríos no, mantuvo la caja, el 82% móvil, pero la Nación tenía que cubrirle el déficit. Bueno, a veces sí, a veces no, ahora no. Por eso fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que en estas negociaciones también venga plata y no se tenga que sacar plata de los trabajadores. Como dice el discurso, digamos, gremial, que la variable de ajuste no sean los trabajadores. Voy a charlar con Elvi Esteve, que es candidata a vocal de la Caja de Jubilaciones del agrupamiento Docente Estatales, ¿no? De Aguilar, Elvi, ¿qué tal? Nicolás Blanco, aquí en Canal 11, en Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Acá estamos en plena recta final. ¿Recorrida con gana? No, no, en este momento estoy en Concepción del Uruguay. Ajá. Sí, recorriendo, haciendo territorios, digamos. Ya recorrimos toda la provincia. Estuvimos nosotros en las seccionales de ACMER. Ajá. También de Feliciano, Islas, y bueno, nos repartimos y también con un gran universo de jubilados y jubiladas, no solo de ACMER, sino también de ATE. Estamos en las dos listas, así que compartiendo y recorriendo toda la provincia, llevando la propuesta nuestra para la caja de jubilaciones. Bueno, recién hablábamos del tema, vino gente de otra lista y decía, bueno, se vota el 6, de 8 a 14. Ustedes están haciendo hincapié también en que la gente consulte en las seccionales de ACMER o de ATE, porque en algunos lugares se vota en el Consejo Deliberante, en otros se vota en otro lugar, para que consulten, en Paraná sabemos que es en la caja. Sí, nosotros, sí, cada... porque hay consejos deliberantes que no son muy accesibles. Así que sí, cada municipio determinó un espacio donde realizar estas elecciones. ¿Ustedes qué lista son? Bueno, nosotros somos la lista 3, Encuentro Plural, conformada por la Asociación Gremial del Magisterio, MER, y la IATE. Siempre estuvimos en la calle defendiendo todos los intentos de avances hacia nuestra caja. frenamos un intento de armonización allá por los 90, 90 y pico, y otro que fue más cercano en el 2018, también con movidas y con reclamos, logramos frenarlo, ¿verdad? Sí, ustedes se metió en la campaña, digo se metió en la campaña porque fueron temas que cruzaron transversalmente esta campaña, el tema no del 82% móvil, pero esta idea de modificar los aportes, los activos por parte de las autoridades de caja, que lo tiraron al tema, todavía no se efectivizó, pero lo tiraron a rodar periodísticamente la semana pasada, y también la idea de que algunos regímenes, como el de los docentes, por ejemplo, y los enfermeros, sigan aportando aunque estén jubilados. ¿Qué posicionamiento tienen respecto a ese tema? Nosotros no avalamos de ninguna manera esta propuesta, esto que salió publicado. Sí, nosotros, el ajuste lo está pagando los trabajadores y especialmente los jubilados, o sea, sacarle, aumentar un aporte personal justo a los, en este caso de los docentes, por ejemplo, en la actividad dejaron de percibir el fondo de incentivo docente, y ahora le aumenta eso, ¿qué va a quedar del salario? Si ya no alcanza, si ya estamos, los aumentos que nos van dando no alcanzan, no alcanzan, y entonces, bueno, de ninguna manera vamos a aceptar eso. Sí, vamos, porque siempre, siempre somos desde los sindicatos dialoguistas. Sí. Entonces, vamos a buscar la forma de recuperar o de tener esos aportes que se necesitan, pero no por el lado de los trabajadores, los trabajadores en actividad y también los jubilados, ¿no es cierto? Así que hay muchas opciones que hay en nuestra provincia que pueden derivar esos fondos sin necesidad de ajustar más a la clase trabajadora y a los jubilados. Vamos a ver qué pasa con ese tema. ¿Por qué tienen que votar los jubilados el jueves la lista 3? Y porque nosotros venimos, como te dije recién, Nicolás, venimos defendiendo la caja desde la calle en varias instancias, ¿no? Y nosotros consideramos que la vocalía, que hace más de 20 años viene ocupando la federación, cuando hubo que defender, no hizo nada. O sea, el rol de la federación dentro de la caja de jubilaciones es en momentos así importantes o avaló, quita de derechos como fue el tema del 2x1 en el año 2021 o miró para otro lado en otras cuestiones, ¿sí? Entonces, nosotros queremos llevar a la caja y queremos aportar a la caja todo lo que es la impronta y el conocimiento que tenemos desde los sindicatos. Porque no es de ahora que estamos trabajando y defendiendo. Queremos estar en la caja para esto, para tener una vocalía que esté realmente abierta hacia todos los jubilados y pensionados de la provincia. Elví, muchas... Sí, sí, sí. Decía, ¿queríamos? No, que también queremos nosotros el tema de que todos los jubilados sepan en qué situación está nuestra caja. Porque no lo sabemos, porque ahora sí se están dando a conocer un montón de informaciones. Así que, bueno, nosotros también vamos a socializar toda la información para que todos lo conozcan y para que todos los jubilados y las jubiladas puedan defender y saber qué hacer con nuestra caja. Tenemos desde los sindicatos equipos que trabajan, que estudian, que saben y los ponemos a disposición de la caja para así sanarla, sanearla. Excelente. Decías, ¿este qué? ¿Este 6? Este 6 de junio los invitamos a todos los jubilados. Es un derecho, no es obligación, pero que ejerzan ese derecho de ir y votar y que nos acompañen con la lista 3. Nuestra lista es la número 3. Que nos acompañen con el voto y que nos den la oportunidad de cambiar el aire de la caja de jubilaciones. Muchas gracias, Elby. Seguramente habrá tiempo para charlar, no de esto, pero de otras cosas seguramente. Así que, bueno, lo mejor para ustedes también el próximo jueves. Sí, muchísimas gracias y gracias por este espacio. Son muy importantes estos programas. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Nico. Por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí está. Ustedes se escucharon. Hay tres listas. Dos pasaron por acá, no todas, pero bueno, hay tres listas el próximo jueves. Si hay elecciones, eligen los jubilados a su representante. Antes de irme, mostrame la foto que yo te pedí, la foto que creo que es la foto del día. Es el primer gobernador que se sienta con el gobierno ya a firmar convenio de reactivación de obra pública. No es menor el hecho político, después del viaje que hizo por España, vino Frigerio, se juntó con Guillermo Franco, que asumió como flamante jefe de gabinete y también tiene a su cargo. El hombre, digamos que está en la cartera política y con la lapicera caliente, ¿no? Porque se va a encargar absolutamente de todo. Esto ocurría en el día de hoy, estamos viendo el tema de la reactivación. Bueno, las obras que el gobierno provincial, hay que ver, cuáles son las obras que el gobierno provincial va a terminar, va a querer terminar con fondos propios, ¿sí? Y cuáles va a reactivar el gobierno nacional. Entre las más importantes está la ruta 18, que siguen, veremos, que falta todavía un tramo, sobre todo el tramo más cercano a Entreviana y Paraná. La circunvalación de Paraná, que está en un 80 y pico, casi un 90%, que también está ahí, ¿sí? Hay otros gobernadores que estaban en la región, se veía ahí. Pero bueno, el primero fue Frigerio. Y le decía algunas de las obras que se van a plantear reactivar con fondos nacionales. Seguramente va a ser tema de charla esta semana. El viernes, el viernes es el Día del Periodista y no sé si va a ser conferencia de prensa, pero va a un encuentro en el CPC con el gobernador de la provincia, ¿no? Es así. Y seguramente ahí va a haber algún tema, aunque ya en la semana puede haber algo de anticipo de esto. Nos vamos, venimos la semana que viene, ya 10 de junio, lunes que viene, estaremos acá con toda la información en el mes del Día del Padre, de varios fines de semana extra largo, ¿no? que hay en este mes de junio por el 17, la muerte de Güemes, y el 20 de Manuel Belgrano. Nos quedamos ustedes con la buena programación del 11, volvemos la semana que viene y todos los días nos vemos aquí en Buenas Noches. Chau, que la pasen bien.